Ay que realmente se acuerdan de lo que hicieron y te reís solo De lo mal que me porté Se acuerdan, tenían que andar así Para no pisar las botellas de popper Bonitos, bonitas Bienvenidos al segundo video podcast De nuestro canal Rápidamente quiero dar las gracias Por todos los mensajes bonitos que dejaron Por el primer capítulo Y el día de hoy obviamente tenemos un invitado bacán Él es talentoso Rostro televisivo, fotógrafo Polémico Ha estado en los programas más importantes de Chile Ahí participando Parte de los programas más importantes de Chile así bacanes Así que estoy muy contento De que se haya atrevido a venir A grabar conmigo, ahora yo no sé si va a querer responder Mis preguntas, pero ahí vamos a ver ¡Bienvenido Jordi Castel! ¿Cómo está ahí? Estamos con los dos PC ¿Estoy vacunado? Por supuesto, por todas partes Espérate, voy a decir Ya empezamos ¿Viste? ¿Estás en cuenta? ¿Estás en cuenta? Sí, me falta la tercera dosis ahora Pero por supuesto que estoy vacunado ¿Te voy a poner la tercera dosis? ¡Obvio! Por la edad que tengo Por supuesto ¿No eres de los que crees que nos vamos a volver robots? ¿Qué pensáis de eso? Mira, una de las cosas que pasa con la edad Cuando uno empieza a envejecer Que no queda tiempo y no queda paciencia Para pensar o hablar estupidez ¿Viste? Entonces, ¡vacunense! Sí, man Es que además hay una cuestión lógica Hay mujeres esperando guagua Mayores de edad Adulto mayor Enfermos respiratorios como yo Entonces, cualquier riesgo Puede significar Una debacle social y cultural Y creo que una forma de proteger al resto Es tener un puitito cultura psíquica Y empatía con vacunarse Es una cuestión mínima, ridícula Muy bien Entonces, vaya a ponerse Bien, siate un poquito más adelante Ya Para que la luz te llegue Yo soy con todo esto Sí, sí, sí Después vamos a hablar Después vamos a hablar Jordi, bueno, yo te... Yo te... Wikipedia ¿Cómo se dice cuando uno busca a alguien por Wikipedia? Wikipedia Wikipedia Ajá Bueno, yo te busqué en Wikipedia un poco Y decía que, bueno, aparte de fotógrafo Y todas esas cosas lindas que dice Wikipedia Dice que eres pintor Sí ¿Qué pintáis? Puerta El mono La cara La cara Estamos más pintados hoy día No, yo creo que alguien Alguien quiso pensar que yo era pintor Pero no, nunca he pintado nada ¿No? No ¿Qué? No, no, nada Soy de verdad Tú saliste como del closet Bueno, te lo quiero preguntar después Sí, pero yo quiero Me quiero enfocar en la televisión ahora ¿Cómo fue salir el closet en la tele? ¿O siempre fuisteis gay en la tele? Es que Ro Yo nunca salí en un closet Nunca salí en un closet Puta, qué bacán eso Siempre fui Yo me voy a subir un poquito acá Porque siento que estoy mostrando muchas tetas No, para el revés Muchas tetas No, no No, no, no Porque yo estoy dando de amamantar en este momento Entonces no Ya ¿Cómo era ser gay en la tele antes? Deberías acostumbrarte Que por ahí los hombres no amamantan No amantas por allá Toma Él sabe Él sabe Él sabe Obvio Ya ¿Cómo era ser gay antes en la tele? Es que espérate No Nunca Nunca tuve que salir de ningún closet Yo cuando apareció mi primer pololo Del primer hombre del que me enamoré Que también es uno de mis mejores amigos hoy De hecho tú ¿Cuántas veces estás enamorado? Yo creo que de todos los hombres con los que estuve Me enamoré en distintas formas Oye Pero el primer hombre del que me enamoré Nina Simone Que me acompaña hoy Mi perra Ya Que le sobran patas para poder Ahí está Me enamoré de él Y al cabo de unos meses Un año Ponte tú Se casa una de mis amigas más cercanas de Talca Yo fui con mi novio al matrimonio Y lo traje a alojar a la casa A la casa donde yo vivo con mis abuelos La casa de mi familia Y dormí con él en mi pieza Y ahí quedó la caga Ahí quedó la caga Pero yo estaba haciendo algo Que a mí me parecía parte de la normalidad De la normalidad Lo que pasa es que Cuando vi que mi abuelo Me dejó de salvar en tres meses Mi abuelo árabe Un conservador árabe De provincia Mi abuela Católica Así como súper Ahí dije Ah Va Póngase aquí Es terrible Es terrible No me importó Nunca me importó nada Ya pero Pero yo Lo que pasa es que Yo me acuerdo cuando Cuando yo tuve conciencia De que tú existía en la televisión No sé si había otro referente gay En ese momento Ítalo 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 Lindo Ítalo Máximo Chistoso ese viejo Ajá Sí Como también se gustaba conocerlo No me conociste Era bien chistoso Era cochino Ajá 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 Y cada vez que hablé con Ítalo Hablé de chinas Hablé de culos De hombres Pero es que hay tantas historias de Ítalo Pero no, no, no No, pero yo no sé No, hay historias entretenidas Hay historias buenas Hay historias entretenidas La relación que yo tuve con él Era así como de Dos viejos califas Sí ¿Saliste a carretear con él? ¿Saliste a carretear con él? No Pero pasamos juntos El terremoto del 2010 No Estábamos todos alojados Al mismo hotel No pasamos el momento en sí Pero todo lo que vino después Y todo el pánico colectivo Estuvimos Nada menos que con Nacho Gutiérrez Y no lo pasaba Con la pancha Merino Toma 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 Espérate Había alguien más En ese momento De ese cupé Creo que Cristian Sánchez Ay que entregete Sí No, fue muy divertido Estaba toda apanicada Por supuesto Menos hasta en la uña Yo no Yo operaba los nervios siempre Ya pero Vuelvo a preguntar Entonces tu encontré Que no fue terrible Ser gay en ese tiempo En televisión Porque no sé Yo siento como que Cuando yo era chico Cuando yo estaba como Cachando lo que estaba pasando conmigo Siempre existía como esa burla Del gay en televisión Que era No sé Por los programas de humor Que mostraban como el lado exagerado del gay El que el típico El afeminado El peluquero La típica referencia loca Que ya Que menos mal Los superamos ¿Tú encontré que tuviste una buena vida gay en televisión? Yo te voy a contar lo que pasó No, por supuesto que no Eso Eso quiero saber Obvio que no Y te voy a decir por qué Cuando yo recién entré a trabajar a televisión Llevaba como un mes Y me dicen que Tengo que ir a un programa Que era como de conversación Con Martín Cárcamo En esa época Martín estaba en televisión Y ya, por supuesto Yo siempre Hasta el día de hoy Tengo la mejor onda con Martín Nos sentamos Y no sé qué Que me voy mañana de vacación ¿Y dónde te vas? Y en esa época Por lo liado con mi novio El colombiano Le dije No, me voy con mi novio A Bogotá A la casa de sus papás Pero nunca hubo una Entre una pregunta Y una contrapregunta Ni nada Y quedó Al día siguiente Yo estoy haciendo el check-in En el aeropuerto Y veo que estoy en la portada De la última noticia Como que Jordi Sale del clóset Por años No salí en ningún clóset Yo también Ah, ok Trabajé en el Mercurio Como fotógrafo 12 años Y todo el mundo Sabía que yo Para mí nunca fue tema Ahora La pesadilla empezó En la medida En que los medios Mostraron interés Porque yo hubiera contado Mi sexualidad Según yo Nunca la conté Yo hablé No más No sé No fue ¿Te sentiste como acosado En ese momento Cuando la gente quería Comenzar a saber De tu homosexualidad? Hasta el día de hoy Hasta el día de hoy En la opo Sigue siendo un tema Que Y se sentiste Que es como que Como que somos Como bichos extraños De repente Para el mundo hetero A mí me pasa Que cuando me ha tocado Como no sé Entrevista O cosas así Los héteros Tienen Tienen mucha curiosidad De cómo vive el gay Cómo se relaciona el gay Y te llegan a hacer preguntas Que tú decís Mentira que me están preguntando Esto todavía Y espérate Hay algo aún más grave Yo siempre cargo Y tengo que seguir cargando Y siempre que los periodistas Me No es que Y le digo Pero bueno Vamos a seguir hablando De sexualidad Va a seguir siendo Un tema Esto Pero bueno Ok Sigamos Ahora Lo más grave es ¿Vende la homosexualidad? No No creo que venda No Yo creo que sí Yo creo que no Tú es otra pregunta Ven acércate Para que me responda En pantalla ¿Te has hecho ganar plata Ser gay? Sin duda Y he abusado De eso Por supuesto Obvio A ver Si existe Históricamente Una celebridad Que aproveche Cada condición De su vida Para convertirla En un discurso Yo por supuesto Que he usado En algún minuto La fortaleza De ser Alguien Asumidamente Y orgullosamente Gay Porque Punto uno No tengo que ver Por qué Explicaciones De una sexualidad Que no elegí A mí no se me ocurrió Ser marica A mí no Yo no fui creativo Un día para otro Y dije Ah me van a gustar Los hombres No A mí me gustaron Porque me tenían Que gustar No más Porque así fue Genéticamente Pero Por supuesto Que cada vez Que he sido Como atractivo Para alguna marca O alguna vez He concitado La atención De algo Y tiene que ver Con algún beneficio Profesional Por supuesto Que me abuso De eso Pero claro Obvio Ya Jordi Vamos a comenzar Entonces La entrevista ¿Cómo? ¿Y esta nueva? No Esta es la previa Esta es la previa Si Comenzamos con esta sección Que se llama ¿Qué onda Jordi Castel? Jordi Esta parte De la entrevista Desde ahora Hacia adelante Es sin editar Ya O sea Lo que vaya a contestar Va Ok ¿Te la juegas? Por supuesto Pero Clara Obvio Ya Jordi La primera pregunta hice Yo hice esta pauta Pensando en ti Tranquilo Tranquilo No pensando en No está bien Pensando en que No no está bien Pregunta todo lo que quieras Ya Tiene que contestar Preciso igual Por no te vaya a ir la bola Obvio Ya Vamos entonces ¿Cómo saliste del clóset? Me dijiste recién Que nunca saliste del clóset No Nunca Qué afortunado El no tener que salir del clóset Es más Me encantaría entrar un rato Para que se siente No Pues ya no ¿No? No No es rico Tú no tienes que bajar Yo salí del clóset Como los 17 años Jordi Imagínate Imagínate Lo que fue antes El tener que llevar Una vida hétero Cabro chico Que igual me molestaban En el colegio Pero todos llevamos Vida hétero Lo que pasa es que En el proceso O en la transición Entre que uno Empieza a salir del clóset Yo creo El punto está En cuestionárselo O no Yo nunca me lo cuestioné Nunca te lo cuestionaste Ah yo claro Yo sí me lo cuestionaba No yo jamás Yo intenté salir con mujeres Imagínate Yo salí con mujeres Pololeo con mujeres Pero cuando me gustó un hombre Me gustó un hombre Y me enamoré Y ahí quedó Y ahí quedó Obvio Ya segunda pregunta ¿Cómo fue ser gay en dictadura? Atroz Atroz Porque yo La verdad En mi caso personal Lo vivía En una forma bien descarada Porque tenía Este mismo pololo El que estaba enamorado Él era estudiante de medicina Yo de comunicación audiovisual Nos vestíamos iguales Partíamos tomados de la mano Muchas veces por el dragsor De Providencia O sea Éramos descarados de verdad Íbamos a fiestas Valientes Sí Éramos dos pendejos Bastante Sí Valientes Puede ser No sé Yo creo que era un poco Sinvergüenza Porque bailábamos juntos En la fiesta Íbamos a fiestas hetero O sea Lo único gay que existía Era el Fausto El Quasar El Quasar Era la calle Coquimbo No yo no sé Yo nunca fui al Quasar Nunca Pero bueno La Francis Francois del Quasar Sí yo sé Nunca fui Sí Máxima Pero Pero siempre te ha dado lo mismo ¿Nunca te ha dado miedo? No ¿Qué pasó? Me dio mucho más miedo El castigo que hubo Cuando apareció el SIDA Y cuando Tuve que enterrar a muchos amigos En tiempo récord Se morían así cada dos meses Y muchos de ellos De familia Supuestamente pituca Y muy conservadora Como dándoles la espalda Porque estaban muriéndose de SIDA Eso te va a decir ¿Qué onda esas familias? Eso me encontré mucho más violento Y eso me chocó ¿Y pasa eso hasta el día de hoy? No sé Sí 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 Yo tuve un polólogo Hasta hace poco Que lo había en SIDA Bueno Supongo que polólogo Pero no va a entrar ahí Porque no me corresponde No, no Pero con el tema del VIH Sí Sí A finales de los 80 A principios de los 90 Siento que fue mucho más agresivo eso Que ser gay en dictadura Porque ponte tú A veces estábamos en el Fausto Bailando Mucho marica junto Y llegaban los Paco En plena dictadura Se cortaba la música Revisaban Pero andaban buscando Si había menores de edad Ahora Igual es agresivo Entrar a una discoteca Parar la música Subir la luz Pero nunca yo vi algo Que dijera Ay, abusaron O un maltrato Derecho humano No Nada Hay transformistas Que tienen buena historia De que en dictadura Tenían que esconderse Entre los techos De las discos Para que no Y hay algunos Que se los llevaron presos Incluso Yo nunca viví nada de eso Quizá Me juzgó A favor Que estamos en un país A revista Y mis colores De pelo y ojo Probablemente Estábamos o estamos 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 Y probablemente Toda mi Carga genética Es bien recibida En sectores más aspiracionales Entonces Quizá por eso Para mí La había sido Un poco más suave Porque Mira, te voy a preguntar algo Que no está aquí en la pauta Ve tú ahí Si me quieres responder Hace poco estuviste En una polémica Que ya lo hablamos en tu live Si usted quiere decir Si usted quiere comentar Sobre esa polémica Vaya primero a ver el live Donde ya lo aclaramos Yo me acuerdo que ese día Cuando ocurrió esto La gente en Twitter comentaba Que tú siempre viviste Con privilegios ¿Consideras tú Que tú creciste Con privilegios Siendo gay? A ver Vengo de una familia De comerciantes Árabes Que en algún minuto Claro Me educaron Para valorar el trabajo Y cada peso Que uno se gana Porque Costó mucho esfuerzo Que yo fuera al colegio Yo, mis tías O sea Vengo de una familia Con cero privilegio Por suerte Me traspasaron La responsabilidad Por el trabajo Por el profesionalismo Mi familia paterna Mueve en fábrica De baldosa Gente también De Muy precaria O Muy precaria La situación económica Mi abuelo Para que yo estudiara Tuvo que Hacer muchos esfuerzos También Entonces ¿De qué privilegio Me hablan? Ahora Si Privilegio Ser rubio Ojo azul Y ser atractivo Comercialmente Si Tengo un privilegio De tener una cara Publicitariamente Súper Bien puesta Si Y que me queda A mi Que soy Chico Bajo Blanco Negro Y gracias a eso He podido sostener Una carrera Primero que nada Como modelo Mientras estudiaba Que me pude terminar De pagar mis estudios Después de eso Pude hacer una carrera Súper buena Como modelo Y después de eso Trabajé como comunicador Hasta el día de hoy Entonces Si me hablan de privilegio Es el que yo me fabriqué Yo no le de ningún privilegio A nadie Perfecto Aclarado entonces Muy bien Muy bien Gracias por responder A esa pregunta Oye Aquí vamos a empezar A como Lo que pasa es que Las preguntas que tengo preparadas No tienen nada que ver Una con otra Así que no te sorprendas Si de repente te salgo Con algo No te voy a tocar tanto Porque después me van a Me van a mandar a pegar No me preocupes A mi A mi novio ¿Tu novio? No Novio de gente conocida De gente de televisión Me ha mandado A decir que Apenas me vean Me van a golpear Y yo no tengo nada que ver Ojalá tuviera que ver Ojalá yo probara de eso Que se están comiendo ustedes Pero yo no tengo nada que ver A mi Hueón Me ha mandado No, no Ahora si me van a pegar Hueón De hecho Hay un famoso Muy famoso Muy famoso En Chile Que Su novio Me bloqueó De todas sus redes sociales A ese nivel A ese nivel Entonces yo prefiero No tocarte tanto No te preocupes Soy serio y seguro Y mi marido tampoco Oye A todos esos novios De esos famosos Que me han amenazado Que me han bloqueado No me metan en hueás A mi Compartan mejor Sexo con amigos No Nunca ¿No? No 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 podría ¿No? No 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 Pero por qué la gente Se sorprende tanto Cuando te pregunto Si no pasó Que de repente Me acosté con un par Cuando era más chico Y terminamos siendo amigos Después de esa vez Que nos acostamos Pero no con amigos Así como No Ya está bien ¿Has buscado Sexo en Grindr? Obvio ¿En serio? ¿Qué dice tu perfil de Grindr? ¿O qué decía? No ¿Por qué decía en ese momento? Fue súper cómoda Espérate ¿Qué? ¿Qué decía? ¿Con Jordi Castel? No sé No Pero la vio Uno se coloca así como Yo por ejemplo Colocaba Activo dotado Con Lugna A ver Mira Ay bueno Es tan rico ser pasivo ¿Sí? ¿Para qué te ponía activo? No, no, no Si uno No te gusta ser pasivo Uno tiene que disfrutar Por todos lados Obvio El placer está en todos lados Es rico ser activo Pero también es rico ser pasivo Exacto Pero pasivo dominante O pasivo ¿Cuál es el no? ¿Qué es el pasivo dominante? ¿Cuál es el pasivo dominante? ¿Cuál es ese? No, el pasivo dominante El que lleva las situaciones Que se sienta arriba El que se mueve El que se vea el show Ese pasivo me gusta a mí Ser No es el que se tira Como tabla en la cama Y... Pasiva 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 Es que hay un nombre para eso Ya, pero entonces ¿Cómo era tu perfil en Grindr? No me acuerdo mucho Pero sí te puedo decir No, no, no ¿Con lugar o sin lugar? Lo tuve súper poco tiempo Y fue en el año 2015 Que estaba soltero Me fui a ir a Estados Unidos Y gracias a Grindr Conocí al pololo que tuve ya ¿En serio? Sí, pova Buena Sí O sea, se puede encontrar el amor Por Grindr En esos tiempos Porque ahora venden pura Arepa Frutos secos Marihuana No, pero Grindr En esa época Nunca lucé con fines sexuales Debo reconocerte Yo quería conocer gente En Estados Unidos Estaba recién llegado Me fui a estudiar Y dije Realmente me va a servir como raba Y allá salen otros hombres Uh, la genética No, pero con sé que Por eso funcionó bien Porque aquí Dice, salió Así que te sale en Grindr Y tú decís Ah, ¿cuándo? No, nada No, como la Aska No, o sea El día que Es muy cierto Lo que tú estás diciendo El día que llegué a Santiago Lo cerré Lo cerré ¿Conoce a Aska Sumatra? ¿A quién? ¿Aska Sumatra? Sí, pues La gente ocupa La foto de Aska Sumatra Para vender droga Es por Grindr O sea, si ves la foto de Aska Es porque sabes que esa persona Está vendiendo droga Aska te amo Oye Siguiente pregunta ¿Qué droga? ¿Qué droga? Marihuana es la que venden Con la cara de Aska Ah, pero la marihuana No es droga Pues robo Bueno, no sé No, la marihuana no es droga ¿Fumas marihuana? No mucho Muy pocas veces Fumé marihuana Durante muchos años de mi vida Y defiendo De partida la libertad De las personas Que hay que tan fumarlo Por ende Deberían legalizarla Pero Pero la verdad La marihuana me abandonó ¿Te abandonó? Me abandonó Como que me empezó A dar sueño ¿Y por qué lo reemplazaste? No por ninguna Ninguna Vino tinto Estuvo bueno para tomarte Un poco más alcohólico Sí Ya, pero un día Tenés que fumar conmigo Pero yo feliz Fumo contigo Vamos a fumar un día Y vamos a ver Vamos a estos bares De Bellavista A ver transformistas Haciendo show Vamos Vamos Pero si querís que yo Esté al 100% Ponme un vodka Tone Que no me pongáis Un pito No, ya Bacán Te comprometes Que hay conmigo Cuando quieras Cuando quieras Ya Siguiente pregunta Te digo que sí Cuando queráis Me encantan Los espectáculos Invítanos Invítanos ¿Te has enamorado Del novio de un amigo? No ¿Qué piensas de eso? No pienso mucho Porque para mí Los novios de mis amigos Están castrados Castrados Eliminados En ese sentido Soy súper conservador Soy súper tradicional Los novios de mis amigos Mis amigos Soy leal Soy muy escorpión Entonces por eso Los que saben De escorpión Tendrán que entender Que para mí Hay prioridades Que tienen que ver Con valores Y con emociones No me cagaría jamás A un amigo Y menos Le miraría Ya, pero El ex de un amigo Entonces Ahí la pensaste La pensó La pensó ¿No? ¿Nunca te has pensado Con el ex de algún amigo? Una vez Una vez me acosté Con el ex Ex de algún amigo Pero claro Había mucho Lo que ha pasado tiempo Ok Ok ¿Te has montado de drag? ¿Me he montado qué? ¿De drag? ¿Te has maquillado? ¿Colocado peluca? ¿Cuándo te ves bello? Sí Me he vestido de Madonna ¿De Madonna? La única vez Que me he vestido de mujer Fue de Madonna Fue Tiembla Carolina Bailey Frente A 4.000 personas En el Teatro Esmeralda Para una fiesta espandex ¡Ay! ¡Qué ganabel conocido Esa fiesta! Pero bueno ¿Dónde está en YouTube? El video Pero ir a esas fiestas Hice el Express Yourself Con el moño Con el lintercombe La Estela Mora Me prestó un body El oso droncoso Me hizo los conos No te ponéis lo que fue Ya ¿Cine porno o sauna? Sauna Sauna Obvio Mil veces ¿Me creerías si te digo Que yo no conozco Ni un cine porno Ni los saunas? No sé No sé Es que tú eres de una generación Que no tiene por qué conocerlo Porque son más de mi generación Los saunas A mí todo el mundo me dice Que no me vaya a meter A los saunas Pero yo quiero Es que quiero vivir la experiencia De conocer un sauna Para contarla O sea ¿Quieres ir con tu pololo? No No sé No O sea Son súper choros A mirar nomás A mirar No a mirar Ay ¿Cómo a mirar? A mirar nomás No ¿Cómo voy a andar comiendo En un sauna? Te cuento algo Ron Te vas a decepcionar En Chicago Una vez me invitaron Al aniversario De uno de los saunas Más Prestigiosos que hay allá Y me habían advertido Que había una sorpresa La sorpresa de esa sauna Era que habían invitado Los dos actores pornos Más importantes Del mundo que hay en Estados Unidos Dios Y yo estuve ahí ¿Y los tocaste? Y desde ahí que queda así ¿Pero los tocaste? ¿Los tocaste? Y me tocaron Porque yo me acuerdo Que una vez vi un actor porno Aquí en Chile ¿Cachai a Rocco? Sí ¡Rocco! Rocco Rocco Y la fila Por probar a Rocco Era pero Llegaba Daba vuelta Bellavista Sí Era rico Rocco Yo nunca fui Era rico Era rico Sí ¿Amos a tu novio? Sí Así amarlo Es que a ver Amar Lo quiero Lo quiero Y creo que es el compañero de mi vida Qué rico encontrar al compañero de vida Lo que pasa es que hoy particularmente lo quiero menos que ayer Y probablemente mañana lo voy a querer mucho más ¿Pero consideras que es tu compañero de vida? Creo que es el hombre ideal para estar con él Entonces te tengo una pregunta Si tu novio llega un día y dice mate a alguien sin querer ¿Lo ayudas a esconder el cuerpo? No ¿No? No Lo ayudo al proceso de ¿Entregarse? Matarlo sin querer Dices tú Por un accidente Algo así Es que yo no creo que Juan Pablo quiere esconder un cuerpo de alguien que mata por accidente Ok ¿Y entonces si fue a propósito? Depende porque lo mata Y si lo ayudaría Me encanta esta pregunta Respondan ustedes por favor Ahora claro Si es alguien que merece que matarlo Obvio, obvio, obvio Esto es bien fascista lo que estoy diciendo Mira la pregunta Que merezca matarlo ¿Por qué digo esto? No, a poner en el juego La gente va a entender Tu fiesta más extrema Que haya salido así Pero mal Que te hayáis besado con todo Que se te hayan perdido la ropa interior ¿Tuviste alguna? Yo creo que sí Yo creo que sí La que te dije El sauna en Chicago Nunca me había portado Porque además Nadie me conocía Ay, qué rico Yo lo completamente conocía Y súmale En Chicago La genética es Muy favorecida ¿Sí? Entonces yo me aproveché De todas esas cosas ¿Y esas fiestas las hacen todavía? No sé No sé No sé Pero esa vez fue El aniversario número 10 Del Sauna Scarlet En El downtown O sea Lo pasaste rico Lo pasé increíble O sea Tanto que a veces me río De Me acuerdo Les pasa a esas weas Que realmente se acuerdan De lo que hicieron Y te reís solo De lo mal que me porté O sea Tienen que andar así Y van para no pisar Las botellas de popper Porque era Impresionante Era bien cholo Otá que rico ¿A qué edad Y con quién fue Tu primera vez? Con Un compañero de curso De una amiga mía Que estaba En cuarto medio Y yo estaba En segundo ¿Segundo qué? Medio Ah Sí, no Yo escuché En tercero medio Perdón Yo he escuchado una historia Segundo En segundo medio Y tuvimos Lo que pasa es que En esa época Él me empezó Como a cortejar Porque se empezó A dar cuenta Que yo parece Que he arrastrado A la otra Te cachó Parece que fui Muy notario De chico Pero después Nos encontramos Como dos años después Él ya estaba Estudiando En la universidad Yo estaba todavía En el colegio Un cuarto medio Y nos juntamos Y me enamoré Perdidamente Me enamoré Y por supuesto Nunca más me pescó Él estaba en otra Y ya era Me cagué Pero ¿Estuvo buena Tu experiencia? Tu primera vez Sí Ay que envidia Yo siempre cuento Que mi primera vez Fue horrorosa Fue terrible Y te enamoraste Después de No pero espérate Tu primera relación sexual O la primera vez Que te gustó un hombre Tu primera relación sexual Esa es la pregunta No fue increíble Puta Qué rico Mira que lo dice Así le brillé En los ojos Sí no Fue con todo Fue con todo Y yo ahí Te entregaste Obvio Por supuesto Es que además Además Yo creo que esto Tiene que ver también Con lo que Les he contado Antes del descaro mío De nunca importarme Lo que opinara La gente De mi De mi sexualidad Entonces Siempre que me gustó Un hombre Fui muy expresivo Muy directo Y Man Pero qué rico Igual que tuviste esa libertad Yo creo que las generaciones De ahora están viviendo Más así Sí Puede ser Sí Pero yo también Conozco gente Sí No yo no Yo todo ¿Por qué eres tan tradicional ¿De dónde saliste tan...? No porque yo vengo De una familia muy tradicional Estuve Pero tú ahora Eres un hombre de 30 años No yo no soy nada tradicional Ahora Yo me he encargado De explorar Todo lo que no pude Explorar en ese momento Para saber lo que me gusta Y lo que no me gusta Y poder compartirlo Con la gente ¿Y tenés claro Lo que te gusta? No Ya qué bueno Siento que Me falta todavía por conocer Por eso soy muy preguntón también Ya pero es que Está muy bien Que no tengas claro Todo lo que te gusta Porque tenés 30 años Hombre Tenés que vivir O sea ¿Tú crees que yo tengo claro Todo lo que me gusta? No sé No Y eso que tengo Te doy la nada O sea tú me estás diciendo Que me queda por explorar todavía Pero por supuesto Siempre No me digas Eso porque me vuelvo el loco Silencioso o escandaloso Escandaloso ¿Escandaloso? Sí ¿Sí? ¿En tu espacio Uno puede ser escandaloso? ¿Tú me estás hablando En la vida O en la cama? No sé Lo que tú me quieras responder No En la vida Con escándalos Siempre 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 Obvio En la cama También ¿Cómo? No pero no Es válido Si usted quiere ser silencioso En la cama Está bien Sí Yo no soy muy escandaloso En la cama Soy más intenso En la cama Pero eso de gritar Y las murallas No te imaginas Y el golpe Hay gente que le gusta el golpe Como en las nalgas Sí Pero en la cara así No No O sea Si a alguien le calienta Eso está bien Me gusta como en la Aquí El lúteo Rico Masaje tántrico ¿Cuál es ese? No No tengo idea Te vamos a regalar Un masaje tántrico Que Como que me tocan Ajá No No te gusta No me gusta el me toque ¿Pero los masajes te gustan? ¿En serio? Es medio mañoso Para un masaje ¿En serio? Sí Es que bueno Ahí entramos en un territorio Súper Yo soy mañoso Para que me toquen Soy esquiento Con los hombres Pero realmente tu novio Que te haga un masaje tántrico rico Igual ¿Pero el que es tántrico? ¿Así como sexual? Sí No, no, no La gente piensa que el masaje tántrico Es sexual Pero es un masaje erótico Erótico ¿Aló? ¿Lenguaje inclusivo? Tengo Es complicado No, no No es complicado Tengo la sensación Que hay una moda Y hay una pose Frente a algo Que me parece Bastante Egoísta Que es hablar solo Incluyendo A A Distintas sexualidades Porque si vamos a hablar Del lenguaje inclusivo También hablemos Del sistema braille O lenguaje de señas Y cuando hablemos De todo eso Incluyéndolos Después podemos hablar Del lenguaje inclusivo Con el Elles Todes Amigues ¿Pero puedo hacer una apotación? No para pegar No para pegar ¿Y a qué? ¿Puedo contar algo? Por favor ¿Ustedes que me llama Muchísima atención Lo que dijiste recién Como que Incluyamos Lo a todo Y siento que Se tiende a mezclar Como el tema De la inclusión De la diversidad sexual Con la discapacidad Exacto Exacto Para nada Hay gente que le hace ruido Yo he visto Yo he visto Es verdad A mí no A mí me hace mucho más ruido Que no se integre Si vamos a incluir Que sea todo el mundo ¿Pero no sentís que Se lleva como un punto En donde asumir Que la homosexualidad O cualquier sea Tu orientación No Se vaya a comparar La discapacidad No No Pero bueno El lenguaje inclusivo No es algo que tú Pretendes ocupar O sea Me encantaría Ocuparlo Pero me encantaría Que en paralelo Se ocupara Y se hiciera Todo tipo O toda clase De habitante Que se Que necesite sentirse Inclusivo Integrado Como por ejemplo Minorías sexuales Gente con capacidades Distintas Con otros lenguajes Del espectro Asperger No sé Sordomudos Es gente que no tiene Por qué ser discapacitado Es gente que tiene Otra forma de comunicarse Si eso Lo vamos a integrar Hablemos de Elles Pepines Cajes Micrófonos Teléfonos Bueno Claro Pero que quepamos todos O sea La idea Estamos redactando Una nueva constitución Para que haya Un Chile más Inclusivo Y donde Quepamos todos En el mismo país Entonces Todos Es mucho más que todos No sé si se entiende Bueno Comenta usted también Yo me gustaría saber Qué opinan ustedes A mí Pasa que a mí Realmente me dicen Bueno Podría hablar con lenguajes Inclusivos Es como Bueno Yo con suerte Pude hablar jerigonso Cuando la gente Habla de jerigonso Jingerigoncio Jerigoncio ¿Cómo era? ¿Opolapa como estapas? Opolapa como estapas Sí Encuentro que un puitito Antojadizo Pero No, no Pero igual está bien O sea Si usted quiere ocuparlo Está bien Obvio Está bien Eh ¿Qué piensa? No, perdón Sin pasar a llevar a nadie Obvio Aquí la cosa es no ofender Obvio Y no es excluir Muy por el contrario Es que todos Se sientan integrados Integradas Integrades Pero insisto Yo diciendo esto Me encantaría hablar Con lenguajes de señas León Que costa O que el ciego Pudiera tocar lo que yo estoy hablando De alguna forma Ahí Ahí creo que ya Podríamos hablar de incluir A mí me gustaría mucho Que mis videos Estuvieran ahí En lenguajes de señas Ya ¿Qué piensas cuando te miras al espejo? Me cargo ¿En serio? Sí, me cargo ¿Qué ganas de despertar Siendo tú un día mirando al espejo? Es porque me cargo De partida porque no tengo el hábito De mirarme mucho Pero cuando me miro Como que No sé si me divierte mirarme ¿En serio? No soy muy de mirarme al espejo Entonces como digo Ay Juan Qué lata No ¿Ahora te miras menos que antes? Nunca me miré mucho Cuando trabajé como modelo Cuando trabajaba en televisión Quizás por una cuestión técnica De no brillar De todas esas cosas Sí Me preocupo Pero por una cuestión profesional No por ego Ni por frivolidad Pero te carga Te carga cuando te miras al espejo Es que no No tengo tiempo para el espejo No me relaciono con el espejo No te relaciono con el espejo La verdad ¿Dónde caben dos Caben tres? Obvio ¿Obvio? Por supuesto Sí ¿Tipo ¿Cuál relación? Ah En mi matrimonio Yo no metería un tercero Tú tienes una relación Cerrada Sí Inclusiva Sí Pero he tenido relaciones de tres Sí ¿Y cómo te ha ido? En algunas muy bien En otras pésimo Cuando yo fui al tercero ¿Qué? ¿Como a ti? ¿Tú has hecho trío? ¿Así? No Yo no Me encantaría No Sí Sí Es divertido hacer trío A ver Es que lo que pasa es que Una cosa es hacer tríos Y otra cosa son las polirrelaciones Donde hay una responsabilidad efectiva Exactamente Bueno Qué bueno que lo digas Porque Cuando Cuando tú haces un trío Y eres el tercero Es muy divertido Ok Ser el tercero Es entretenido Porque de partida no hay compromiso Te dejás querer Te dejás querer Lógico Cuando haces una A mí me tocó Ponte tú algo súper choro Que lo pasamos increíble Éramos tres Que empezamos una relación El mismo día Ah eso es perfecto Y la terminamos el día Eso es como lo ideal Pienso yo Sí Una relación que duró Como un 20 días Porque cuando tú Estás como en una relación Y metes a un tercero Ya es como complicado ¿O no? O sea En mi experiencia Ha sido complicado Conozco Sí ¿Con tu pololo? ¿Metiste uno? No, no No estoy preparado Para hablar de eso ahora Sal de ahí Sal de ahí Ok ¿Qué? No, yo en algún minuto Cuando más joven Metí un tercero En mi relación Y quedó la caga Sí Obvio Bueno, pero yo conozco Relaciones que han triunfado Que han podido Yo también Conozco relaciones Conozco un par de relaciones Que les resulta Y lo pasan regio Y son felices Y yo no voy a juzgar Nada de eso Exacto No, para qué No, no puedo ¿Te gusta la grosería En plena función? No ¿No te gusta? No, creo que estás Sobre la grosería Cuando no está Bien puesta O cuando no No sé No soy muy de Ahora Pero que un colombiano Te diga así como Una cochila Así como Es que si estás Y que alguien Va a ser grosero contigo Así como en el minuto En que ¿No? Pinchando Sí, obvio Eso te estoy preguntando Eso sí Eso te estoy preguntando Ah, es que tú Me estás hablando En plena función No, como en el teatro Función Ah Soy tan rubia Ah, la función Sigue ahí La cochina Con todo Por supuesto Y mientras más cochino Más me calienta Obvio Pero no, no Tanto no Yo creo Sí No, lo que pasa Es que a mí me pasó A mí me pasó una vez Que un hueón Se pasó Porque me decía Fue muy grosero ¿Te seguiste el juego? Claro, me tocó Seguiste el juego ¿Y? ¿Te gustó? Claro Y ahí llegué Morir Llegué todo morir A la casa A mí una vez Me tocó uno Que me empezó a ahorcar Hay que tener cuidado Y te gusta así Y yo Y yo Nada A mí se me bajó Se me quitó el morbo Eso pasó Porque no me calentó No me calenta la violencia Yo Mi consejo Es que Uno tiene que hablar Esos límites antes Para no cagarla Porque la idea es que Ambos lo pasen bien Lo que pasa es que Esta gente Que le gusta la violencia Como que te lo tienen Es como la sorpresa Que te tienen Siempre No, pero me pasó Una buena así No, a mí Para mí fue súper fuerte Porque O sea Me empezó a dar susto Empezó como a tentar En contra de mi vida Entonces me dije ¿Cómo reacciono? Un poco fome Pero bueno Ya Última pregunta Yerri Castel Oye ¿Qué preguntas? ¿Qué haces? Yo te dije Yo te dije ¿Vas a venir para acá? ¿Vas a venir para acá? Prepárate para las preguntas ¿Tus plantas ¿Las mantienes regadas? Sí, obvio ¿Tú? Sí ¿Cuándo fue la última vez Que regaste tus plantas? ¿Las del departamento? No sé O la otra Tus flores Tus flores Ah, las flores Las flores Las mantienes regadas ¿Consideras que es importante Para tenerlas regadas? Sí, por supuesto Sí Por suerte Sí Y tengo un buen regador Eso es importante Un buen jardinero ahí Un buen jardinero Que me regue las flores Bacán Sí Nada que hacer con eso Jordi, para mí este momento es importante Porque te voy a hablar de dos emprendedores A ver Que quisieron hacerse presente en este momento Cuando dijeron Va Jordi ¿Ya? Mira, vamos a partir por este Que es Toy Boy Voy a dejar las redes sociales ahí Para que los sigan Toma, estos te los envió a ti Y estos son míos Me muero ¿Ya? Ábrelos Muestranlos ¿Cómo son tuyos? No, aquí me mandó unos para mí también Aaaaaaah Sí Jordi Tú te has mandado unos posts Bueno No, pero me ha traído problemas Me ha traído problemas esos posts Veo, medio Te pido, pido otra vez Te pido, pido otra vez Pero por Dios Que bien te queda Hay que ver Un Jorkstrap Pero Uuuuh Esto me gusta mucho Muéstralo ahí, muéstralo ahí Muéstralo ahí Déjame ver si le caigan las cosas para o no No, si son para ti Son para ti Pero se los puedo poner Sí, claro, no Aquí también hay otro para él Este se los puedes prestar a él Muéstralo ahí Me encantó este Es como un Jorkstrap Pero Pero Está choro Está choro Oye, estos son de Son de Toy Boy Para que los vayan a ver ahí A sus redes sociales Y están bellos La calidad súper buena Muchas gracias Este otro A ver Este otro También Ah, no, 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 no Son dos modelos Para que lo ocupe esa Ah, mierda Para que se vea todo el bello trasero que debes tener Este es para tener No me queda ¿Cómo no te van a quedar? No, no me queda trasero Ah, qué malo No me queda Tenía siempre 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 como que tuve muy buen trasero Pero la vejez Tú sabes que todo se rellena No, Dios mío Vamos a ver que logramos con este No, está choro Está bello Está muy fotográfico Sí, está bello Ocupa la foto también Mira, tiene transparencia Está bello ¿Y quién es esta maravilla? Toyboy, pues Toyboy 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 ¿Quién es Toyboy? Toyboy es un emprendedor gay también Que tiene su marca de ropa Él diseña estos interiores Para que tú sepas Ya No los vas a encontrar en otro lado Dile a Toyboy Que le ofrezco encantado Pronto tengo que fotografiar un par de bombones Maravilloso entonces Ahí está ¿Cómo no potenciar el trabajo chileno? Exacto Porque es marica Obviamente Obviamente O sea, man ¿Cómo no potenciar el trabajo de gente De gente que está emprendiendo? Y además yo siento que estas cosas Como que marcan la diferencia Solo en un momento en que una persona lo va a ver Exacto Tipo Para que lo disfrutes entonces Gracias Y Tengo que también contarles sobre Lumus Lumus son estas velas Son amigables con el medio ambiente Que es lo que a mí más me gusta Son aromáticas Mira, si te da cuenta Están como hechas en botellitas Ahí, mira Así que Lumus también si quiso ser presente Te envió estos regalitos Para que te los lleves Muchas gracias Dream Beach Está rico esto Sí, tienen varios aromas Así que hay lumus.cl Para que ustedes conozcan las velitas Lumus También, bueno Yo las publico también en mis redes sociales Y están emitiendo también Uy, qué rico esto Sí Uy, ¿de dónde es esto? De Lumus De Coco Bongo Es que lo pasa con las velas Que ¿Te gustan las velas? Mucho Tengo Pero tengo porque siento que ambientan Y porque Más que ambientan No, y te son de ella Ambientan de aire De onda De energía Sí, oye Aplausos para estos emprendedores Gaze Vayan a seguirlos Jordi, hemos llegado al final del video ¿Estás arrepentido de algo que dijiste? ¿Puedo publicar todo lo que hablamos? Por supuesto ¿En serio? Y puedes invitarme cuantas veces quieras Eres un encanto, güey De persona Muchas gracias Me gusta lo que así, me gusta como estáis llevando tus redes Te lo dije la otra vez en mi live Ajá Siento que además estáis siendo como súper Un súper buen trabajo de la comunidad LGBT I-Q-R-S-T-U-V-S-T-U-V-S-T-U-V Pero creo que la generación tuya De veras sentirse orgullosa De tener un líder como tú No se lo hace Muchas gracias No se lo hace No pasa Te lo digo, de verdad Oye, bueno Espero nuevamente tenerte en el canal Para hacer algo diferente el día de mañana Que sigamos en contacto Tenemos que ir Un desfile de este Un desfile de esto O una sesión de fotos Un desfile de foto Sí, Danke, pero en privado ¿Por qué? Nos juntamos todos, mis amigos, tus amigos, todos modelamos ahí. No, o busquemos un par de guachones. ¡Listo! ¡Ahí estamos! ¡Me gustó esa idea! ¡Me gustó esa idea! Sí, no, hay que trabajar con estas marcas. ¡Está preciosa! Jordi, algo que decirle a la gente que vio este video, que llegó hasta el final. Sigan a Rosa Mora, porque es un referente absoluto de la comunidad gay, pero principalmente porque es una persona que tiene perfecto conocimiento de cómo estrujar a alguien. Jordi, muchas gracias. Fue un honor tenerte para acá y, bueno, espero que de verdad terminemos tomándonos algo en un bar ahí viendo a las transformistas. ¡Vamos! Ok, nos vemos en un próximo video. Recuerden suscribirse y esperamos sus comentarios. Voy a estar atento leyendo todo. ¡Chao!